Hola, José Casal. José, eres socio de The British Computer Society, el Instituto Británico para Profesionales de Informática y también de DSDM Consortium. Hace unos años que he estado trabajando en los proyectos Agile. ¿Puedes contarme de DSDM y cómo ayuda con respecto a Agile? Lo primero es decir que DSDM es una metodología que se creó en el año 94 y como Agile lleva ya mucho tiempo y mucha experiencia en utilizarla a nivel empresarial. DSDM fue parte del grupo de trabajo que generó el Manifesto Agile en el año 2001. Es una metodología que ha estado muy involucrada en todo lo que ha sido el movimiento Agile desde el principio. Para mí personalmente es una metodología muy robusta, sobre todo muy buena a la hora de gestionar equipos múltiples trabajando en Agile en un nivel o en un ambiente corporativo o empresarial. Ahí es donde verdaderamente tiene una gran capacidad de beneficio para la empresa. Personalmente he trabajado en proyectos que han tenido un gran tamaño de cientos de personas trabajando en Agile y sin DSDM hubiese sido imposible conseguir esa cohesión de los distintos proyectos para generar un producto verdaderamente bueno. A nivel práctico DSDM trabaja perfectamente con otras metodologías como Scrum, como XP, incluso con metodologías de gestión de proyectos como Prince2, que es muy popular aquí en Europa. Y sobre todo lo que te da es unos principios básicos muy buenos, una serie de productos para trabajar en Agile que ayudan mucho a asegurarse a asegurarse de que no hay o de que los proyectos están gestionados y la entrega del producto funciona de una forma muy buena. Tiene una definición de puestos de trabajo bien documentada y sobre todo que tiene una realidad práctica en ambientes empresariales. Y por último también tiene una buena, una muy buena serie de técnicas que ayudan a gestionar proyectos y la entrega de productos. Y genera muy buenos beneficios al final del día. ¿Cómo se puede encontrar más información sobre DSDM en castellano? Ahora mismo estamos traduciendo el pocketbook, el libro de bolsillo de DSDM al español para la comunidad hispanoparlante en el mundo, que hay mucha gente ya trabajando con DSDM. Estará disponible dentro de poco tiempo en formato de ebook y lo podréis acceder a él desde la web de DSDM, DSDM, que es DSDM.org. El libro de bolsillo de DSDM Atern contiene un resumen de toda la teoría de DSDM. Y explica, sobre todo de una forma muy sencilla, cuáles son los principios, las técnicas, los distintos puestos de trabajo y los productos que están contenidos dentro del formato de DSDM. Muchas gracias José. Muchas gracias José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.